Ya que estáis aquí, vamos a hacer un par de desplacios. 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 Fin. Rodilla. Espalda. Tomillo. Espalda. Base. Venga, seguimos, venga, rápido, todos, puestos. Ábreme. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¿Eso es por lo de la línea amarilla? Todo, Henry, la línea amarilla, pero un poco alejado de otro como un paso. ¡Vale! ¡Venga! Si digo tapones, tenéis el objeto al lado. ¿Vale? Me veis el objeto al lado. Si digo negro, negro. Si digo amarillo, el tapón amarillo. ¿Vale? ¡Pin! ¿Para allá también? ¿Eh? ¿Para allá también? No, da igual, solo para un lado. Pero es al revés, para arriba. Y pongo que pase. Sentadilla. Pase. Sentadilla. 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 Ya, pónganos si usted ve, eh. ¡Base! ¡Negro! ¡Negro y cola! ¡Negro! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! base lunes venga base flexione base fin base amarillo que no vale que no vale